reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hoy es jueves 21 de abril y bienvenidos a la reflexión del evangelio vamos a la escucha del capítulo 24 de san lucas y continuamos con el texto ya iniciado ayer el de los dos discípulos de maús cuando los dos discípulos regresaron de maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a jesús al partir el pan mientras hablaban de estas cosas se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero él les dijo no teman soy yo porque se espantan porque surgen dudas en su interior miren mis manos y mis pies soy yo en persona toquenme y condénsanse un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos les dijo tienen aquí algo de comer le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos después les dijo lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes y que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo está escrito que el mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por jerusalén la necesidad de volverse a dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús guarda una estrecha relación con nosotros está vivo por eso nos desea la paz no podía ser de otro modo su forma de manifestarse tenía que procurar la paz de los discípulos pero también la alegría estaban llenos de asombro llenos de alegría lo dice el texto del evangelio no obstante la gracia de la paz de la alegría también encuentra un obstáculo que es el miedo ese sentimiento que provoca que las personas se paralicen así no podrán ser agentes de paz de allí que el señor ofrece como solución unir la cruz con la resurrección seguramente porque lucas sabía que cuando alguien separa la cruz de la resurrección crea actitudes fatalistas altamente negativas y compenetradas de amargura es decir cruz sin resurrección crea amargura y cuando se pretende creer en la resurrección al margen de la cruz se opta por triunfalismos estériles por lo tanto sólo es capaz de relacionar en su vida concreta quien hace la conjunción de lo que es la cruz y la resurrección y eso crea reconciliación crea paz y da alegría reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta